Ayer grupos políticos enmascarados como plataformas ciudadanas y cívicos patronales quisieron a través de la violencia convulsionar el país. Ellos fracasaron en su intento gracias a la conciencia democrática del pueblo que preservó la paz, la democracia y la estabilidad política. Valoro el esfuerzo y la decisión de la mayoría de los bolivianos que lo que quiere es mantener la convivencia pacífica, que preserve la estabilidad económica. Fue el pueblo el que rechazó un supuesto paro lleno a trabajar, continuidad, continuando con sus labores y estando presente en sus fuentes de trabajo. Estoy sorprendido en las avenidas, en las calles, en los barrios, hombres y mujeres, jóvenes, de rechazar con mucha razón, con muchos mensajes, el paro decretado por algunos cívicos. Los que dicen defensores de la democracia ayer mostraron su verdadero rostro de violencia y racismo, agrediendo hasta causar la muerte de una hermana de la tercera edad en el Riberalta, que únicamente quería seguir trabajando. Quiero decirles, hermanos, presentes oyentes de toda Bolivia, he instruido al Ministerio de Gobierno a autoridades competentes todas las acciones para sancionar al responsable de la muerte de una hermana en Riberalta. ¡Gracias!